Yo no soy tan malo como la gente, lo piensas o lo hago Lo que me pide la naturaleza, confieres hay determinación, investigo a mi víctima Me aseguro que cumpla con lo que se necesita Para saciar mi sed, de ver sangre correr Y aunque quiera escapar, yo sé que no lo podrá hacer Estoy fiel a mis instintos de depredador Buscando poder tener un poco de paz interior La policía me busca, sé que no me encontrará Me elijo al plan y no dejo ni una huella dactilar No tienen evidencia ni una minúscula prueba Solo saben que un asesino sería la acecha presa Una guerra de inteligencia, ellos contra mi, el bien y el mal Teniendo una discusión sin fin, sé reír Para disimular mi reacción, jugando al gato y al ratón El ratón se les escapó Es la casa Y un asesino despiadado, solo fijo para mezclarme con el resto de humanos Es la casa, y una mente perversa Dejando libre a los deseos que tenía atrás las rejas Es la casa, y un asesino despiadado, solo fijo para mezclarme con el resto de humanos Es la casa, y una mente perversa Dejando libre a los deseos que tenía atrás las rejas Mi nombre es Paul, soy un padre de familia Tengo dos hijos por los cuales doy la vida Los amo demasiado, y no quiero que sepan que en la realidad su padre es una gran mierda Pero no puedo cambiar, aunque tampoco quiero Es lo único que tengo que me diferencia al resto Es el miedo de la gente, lo que me motiva hacerlo Su desesperación por no querer terminar muertos ¿Por qué lo hago? Por problemas de mi infancia Mi madre se suicidó, y mi padre nunca estaba Pasen sitios adoptivos por casi toda mi vida ¿Quién lo diría que soy? Me perseguiría si es mi vida Uso una máscara todos los días Evitando que la gente sepa cuál es mi avería Solo me libero cuando acecho a mis víctimas En la noche mis penas son las que me dominan Es la casa Y un asesino despiadado Solo fijo para buscarme con el resto de humanos Es la casa Y una mente perversa Dejando libre a los deseos que tenía atrás las rejas Es la casa Y un asesino despiadado Solo fijo para buscarme con el resto de humanos Es la casa Y una mente perversa Dejando libre a los deseos que tenía atrás las rejas ¡Gracias por ver!